Yucatán contará con la llegada de 50 nuevos cruceros a Puerto Progreso, lo que consolida su posición internacional en este sector turístico al aumentar la afluencia de este tipo de visitantes a más de 80 mil pasajeros, anunció el gobernador Mauricio Villa-Dosal, durante su participación en la XXVI Cruise Conference and Trade Show en San Juan, Puerto Rico. Las Navieras, MSC, Disney Cruise Line, Norwegian y Costa Cruise Line tendrán la oportunidad de conocer nuestra gran oferta cultural, turística y gastronómica. Con estas acciones, el Gobierno del Estado impulsa todos los sitios turísticos de Yucatán y la generación de más empleos mejor pagados para todos los yucatecos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.